¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Tenemos noticias acerca del nuevo DLC, de este DLC número 15 de Dragon Ball Xenoverse 2 que se va a lanzar. Las tenemos en primicia y las vamos a explicar aquí todas en el canal de los Saiyans. Eso sí, necesito que vosotros le deis al botón de like. Yo confío muchísimo en vosotros, sois los mejores Saiyans, me habéis apoyado siempre. Y muchísimas gracias, de verdad, por todos los que me estáis siguiendo en el canal de Twitch. Estamos a punto de llegar a 20.000 en Twitch. Así que si todavía no me sigues, vete a la descripción, link seguro, que te llevará directamente a la plataforma y podrás verme jugar al Fortnite, a muchísimos juegos, unas nuevas aventuras que estamos haciendo en Twitch. Somos 18.073, creo recordar, y quedan 2.000 para esos 20.000. Confío en que todos vosotros vayáis y me sigáis lo más rápido posible. Y ahí podemos hacer charlas, ¿no? Bien, me voy a aposentar porque esto es bastante interesante. Como ya sabéis, está a punto de lanzarse en mi país, en España, el 2 de septiembre. Era la película de Dragon Ball Super Super Hero. Y ya anuncié que iba a haber un nuevo DLC 15, ¿vale? En el cual podían estar el personaje de Gamma 1 y Gamma 2, que son unos personajes que, bueno, ya veremos en la película. Yo todavía no la he visto, la película, ¿vale? O sea, cuidado con los spoilers, porque todavía no la he visto. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, este no. Vamos a empezar por este. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues bueno, Bandai Namco, mi querida Bandai Namco, ha enviado un tuit, una comunicación, en la cual la séptima edición de Quantum City TV se emitirá el 2 de septiembre. Es decir, tenemos nuevo evento en Quantum City, donde van a enchufar la pantalla y van a enseñarnos algo, ¿vale? La Suprema Cae del Tiempo y Trunks os informarán de todas las novedades Dragon Ball Xenoverse 2. O sea, es decir, va a haber un evento que se espera que sea el DLC o algo promocional respecto a la película de Dragon Ball Super Super Hero. Ya sabéis que últimamente están haciendo mucho el tema de colaboraciones de Dragon Ball. Dragon Ball, gente, vende muchísimo. De hecho, ya ha superado en Estados Unidos, Dragon Ball Super Super Hero, ya ha superado a la película de Broly. Con lo cual, Dragon Ball, ya sabéis que es un filón de oro, vende muchísimo. El PUBG, el PlayerUnknown's Battle, su mobile, ya ha anunciado su colaboración. En Fortnite hemos tenido una colaboración, que por cierto, estamos en Twitch, lo vuelvo a repetir, en la descripción, jugando partidas en Fortnite, con la skin de Goku, con el Kamehameha, con la nube mágica y demás. Y ahora le toca el turno a un videojuego de la casa. O sea, Dragon Ball Xenoverse 2, ¿no? Como es Dragon Ball Xenoverse 2. Tenemos esta pantalla que nos dice que el 2 de septiembre, el día del estreno de la película, que yo iré a verlo y al salir del cine os comentaré mis impresiones, el día del estreno de la película, pues, al parecer, vamos a poder tener una nueva Conton City TV. Que ahora os diré dónde está la Conton City TV. Los horarios cuáles son, ¿vale? Como estoy de vacaciones, me quedaré esta tarde y este video de información del DLC lo subiré tarde, lo subiré a las 3 y media de la mañana. Así que todos activen la campanita. Por primera vez voy a acudir a una retransmisión de Conton City TV en primera hora y lo voy a grabar y lo voy a subir al canal. Es más, vamos a hacer una cosa. Todos aquellos que me sigan ahora en el canal de Twitch, ¿vale? Vais a poder verme en directo a las 3 de la mañana viendo el primer evento de Conton City TV. ¿Qué os parece? El primer evento de Conton City TV que puede estar realmente espectacular en el canal de Twitch. Y luego lo editaremos en directo, lo resubiremos y para arriba al canal de YouTube para comentar un poquito pues todo lo que va a ser esta edición de Conton City TV el 2 de septiembre. ¿Cosas que espero? Pues una colaboración puede ser DLC o puede ser colaboración de Dragon Ball Super Super Hero como DLC 15. Si no añaden un mapa en este parche, no será el último DLC. Yo creo que el último DLC será con el último mapa, ¿vale? Con el último mapa del selector de mapas. Creo que con eso ya completaremos todos los DLCs, creo yo. Horarios y demás, ¿vale? Vamos a comentar los horarios y demás. Este tweet viene de la página de Dragon Ball Games, verificado, ¿vale? Y pues bueno, los horarios... Nosotros tenemos el horario CEST, ¿vale? Entonces, la primera edición del 2 de septiembre, o sea, mañana a las 3 de la mañana, el día de mañana a las 3 de la mañana, será a las 3 de la mañana, que nosotros lo haremos en Twitch, como he dicho, y resubiremos el vídeo aquí. El segundo será, digásemos, el segundo será a las 8 de la mañana, para todos aquellos que se lo hayan perdido. El tercero será a la 1 de la tarde. El cuarto será a las 4 de la tarde, a las 7 de la tarde y a las 10. Pero yo ya estaré viendo la película de Dragon Ball Super Super Hero. Nosotros haremos el directo, hoy es 31, mañana a las 12 es 1. Pues el 1 estaremos jugando a las 10 en directo en streaming, al Fortnite y demás, y a las 3 de la mañana tenéis una cita en el canal de Twitch de Marc, porque cambiaré de juego e iremos a ver la retransmisión de ContonCityTV todos juntos. Y luego la resubiremos en el canal de YouTube, ¿vale? Esto es el evento que os quería comentar. Tenéis que verlo, sobre todo todos aquellos que jugáis actualmente, como yo al Dragon Ball Xenoverse 2, o habéis dejado de jugar a la espera de nueva información, ¿vale? Ahora bien, ¿dónde se va a ver el ContonCityTV para aquellos más despistados? Primero tendréis que encender vuestro PC o consola y actualizarlo. Después de actualizarlo, lo que tenéis que hacer es ir a esta plataforma de aquí, que es la ContonCityTV, donde me estáis viendo en el mapa. Por cierto, tenéis un evento online, que ahora vamos a ir a verlo también, pero tenéis que ir a esta plataforma. Nos regalarán, entiendo yo, una captura de pantalla, ¿vale? Y vendréis aquí, lo veréis. Podéis verlo desde aquí, o darle a la cruceza de arriba, y poner la pantalla completa, que es la que yo voy a poner para que todo el mundo lo veamos, ¿vale? Estoy muy contento porque Dragon Ball Xenoverse 2 se sigue actualizando y eso significa algo bastante bueno, ¿no? El evento que tenéis allí lo vamos a comentar. Os voy a enseñar un atajo para no tener que desplazarse hacia el evento, ¿vale? Hacia el final. Y el atajo es el siguiente. Nos vamos a ir por aquí, ¿vale? El atajo es el siguiente. Nos vamos a ir por aquí. Un momento, que está ahí... Vale, perfecto. Está la misión. Y nos vamos a modos multijugador. Hablamos con este hombre del sombrero. Y misiones de ataque. Os vais a misiones de ataque y ya directamente no tenéis que ir a la bola. Yo siempre lo hago al método antiguo, ¿vale? Podéis ganar llaves de personalización. Yo las tengo todas. Mascotas, diseños y demás, ¿vale? Todo eso es lo que podéis ganar. Y supongo que podéis ganar algún conjunto si hacéis 50.000 puntos. Si hacéis 50.000 puntos de contribución, ya esperaría los regalos y ya os los darán. Y por último, me gustaría comentar algo. No por ello, lo menos importante. Y es que en la descripción tenéis una lista de reproducción de todas las misiones de Dragon Ball Xenoverse 2. He hecho hasta la 8. Y voy a seguir subiendo misiones de Dragon Ball Xenoverse 2. Para que todo el mundo podamos disfrutarlas. Y para tener una lista de reproducción con todas las misiones secundarias de Dragon Ball Xenoverse 2. Y vosotros podáis optar a desbloquear algún objeto, alguna habilidad o cualquier cosa. Lo tenéis en la descripción. Recomiendo que vayáis a la lista y veáis los vídeos. Porque voy a empezar a trabajar en ello, ¿vale? Ahora que tengo un poquito más de tiempo, voy a empezar a trabajar de ello. Y bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Recuerdo, soy un poquito pesado, pero recuerdo. Los Saiyans Unidos jamás serán vencidos. Denle al botón de like y suscríbanse. Para activar la campanita y no perderse el vídeo oficial del DLC 15. Y sobre todo lo que tenéis que hacer, muy importante, es seguirme en el canal de Twitch que está en la descripción. Porque el 2 de septiembre a las 3 de la mañana vamos a estar en directo reaccionando por primera vez al tráiler de esta nueva noticia. Que nos tiene que comentar la canción del tiempo en Conton City TV. Y espero que... Un momentito. Espero que sea el DLC. Pero si viene algo más gordo o anuncian algo más gordo, también sería increíble. Pero bueno, ya lo veremos. Muchísimas gracias por estar aquí. Los Saiyans Unidos jamás serán vencidos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Saiyans, hasta la próxima. Chao. ¡Gracias!